Buenas noches, hermanos. ¿Qué pasaría si las naciones enteras o casi todos los gobiernos de este mundo decidieran ya no más luchar contra la COVID-19, contra esta pandemia? ¿Qué pasaría si en lugar de estar fomentando las medidas de bioseguridad, tales como el distanciamiento social, la limpieza de manos, el uso de mascarillas, el toque de queda, etcétera, en lugar de decir que ya no son necesarios, hacen todo lo contrario. Van en contra de estas medidas, las critican, porque dicen que ya se usó antes y no ha funcionado, así que vamos a hacer todo lo contrario a partir de ahora. Sería algo ilógico, ¿verdad? Lamentablemente hay una pandemia que está afectando al mundo entero, y no estoy hablando de la COVID-19. Es obviamente que esta pandemia es conocida y está afectando a muchas naciones, a miles de miles de miles de personas. Pero hay otra pandemia, que es el divorcio. Está causando muchos males, mucho dolor, mucho trauma en muchas personas. Pero antes de poder hablar al respecto, busquemos la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que nos permites clamarte, adorarte y escuchar tu palabra. Por favor, Padre, que sea tu voz la que podamos escuchar, que sea tu palabra la que sea expuesta, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo mis palabras, mis pensamientos, y obrando en las mentes y en los corazones de cada uno de los que estamos conectados, escuchando tu palabra. Guíanos, Señor, háblanos, Padre Santo. Te lo pedimos en el bello, precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. El pasaje que vamos a meditar hoy en día es Marcos, capítulo 10, capítulo 10 del verso 1 al 12. Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice así. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a apuntarse a él. Y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarles si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo a Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Notemos en primer lugar algunos detalles, como detalles geográficos. Donde dice que Jesús vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, que es Perea. El gobernador en ese momento, en esas regiones, era Herodes Antipas. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es que la pregunta que le hacen a Jesús no era una pregunta con intenciones de poder entender ese tema que estaban pensando y les estaba causando mucha preocupación. No, era para atentarle, para probarle. La nueva Biblia de las Américas dice que se le acercaron con esta pregunta para probarle. En primer lugar, qué importancia tiene esto de que Herodes Antipas sea el gobernante de esa región. Porque Herodes Antipas mandó matar a Juan el Bautista. ¿Por qué mandó matar a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista había denunciado su pecado. ¿Cuál era su pecado? Herodes Antipas tenía a su esposa. El hermano de Herodes Antipas era Herodes Felipes, que tenía a su esposa, llamada Herodías. Cuando van a Roma, estos dos, Herodes Antipas conoce a la esposa de su hermano. Y ahí es donde deciden, no sé si allí, pero ahí inicia todo el problema. Porque Herodías se divorcia de su esposo, Herodes Felipe. Herodes Antipas se divorcia de su esposa y estos dos se casan. Y ese es el pecado que Juan el Bautista denunció y por eso es que Juan el Bautista muere decapitado por denunciar este pecado. También en los tiempos de Cristo había una escuela liberal que malinterpretaba el pasaje de Deuteronomio, donde habla de que Moisés les dio carta de repudio, carta de divorcio, Deuteronomio capítulo 24, donde estaban diciendo que el hombre podía dar carta de divorcio, repudiar a su esposa, divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Sea insignificante, trascendente, por cualquier motivo. Y los casos que se muestran en la historia de los israelitas es que eran por motivos insignificantes y hasta ridículos. Si les quemaba el pan, si es que la mujer tenía mal aliento, si es que el hombre veía a otra mujer y le parecía más atractiva esa mujer que su otra mujer, que su esposa, podía darle carta de repudio, por cosas así como esas. Entonces, aquí se acercan a Jesús con esta pregunta para probarle, para ver si es que le causan daño con la respuesta que puede dar, si es que entra en peligro. Pero el Señor en su infinita sabiduría, conociendo las circunstancias y también el corazón, obviamente el corazón de los fariseos, encuentra cuál es el problema. El problema no es la duda que tenían acerca del divorcio. ¿Por qué ellos de por sí le habían sentado que el divorcio era correcto? Porque la pregunta completa la vemos en Mateo capítulo 19, un pasaje paralelo a este, es en Mateo capítulo 19, la pregunta completa es esta. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Esto es lo que pasaba en los tiempos de Cristo. Esta escuela liberal enseñaba esto, que por cualquier cosa se pueden divorciar de su esposa. Así que decían, o lo ponemos en riesgo contra Herodes Antipas, o lo dejamos mal porque el pensamiento de mayor acogida, de mayor apogeo era esta. Jesús aparentemente tenía por todas de perder. Pero el Señor les dice su problema no está en el divorcio en sí. El problema erradica, y este es el tema central de este pasaje, en la importancia y el significado del matrimonio. Lamentablemente no entendían el verdadero significado, la verdadera importancia del matrimonio, y en eso se centra Cristo. Y da prácticamente tres principios de por qué el matrimonio es importante. En primer lugar, este principio lo vemos en los versículos del 6 al 8, donde dice, ¿Qué significa ser una sola carne? ¿Acaso mi personalidad, mis hábitos, todo lo que he aprendido, se van a anular? ¿Y los de mi esposa también para formar una sola, una nueva carne? ¿Eso significa anular nuestra personalidad? Para nada. Se trata de unificar, de fusionar, para lograr una sola carne. Pero esto es difícil. Creo, estoy completamente seguro que todos los matrimonios pueden decir que esto es difícil, incluso diría yo imposible humanamente hablando. ¿Por qué? Porque obviamente lo que para la mujer le parece obvio, incluso para su amiga, para sus amigas, puede ser obvio, para el hombre no lo es. Lo que para el hombre y sus amigos, y en algunos casos comprendido por algunos pastores, porque también son hombres, puede que para ellos sea obvio, pero para la esposa no. Porque el sentimiento es diferente, la manera de pensar es diferente, las necesidades son diferentes. Mientras que la mujer desea ser oída, el hombre quiere solucionar. Mientras que la mujer lo único que desea es que el hombre le escuche, él está pensando en qué problema quiere que yo le resuelva. Mientras que él desea ser obedecido, ese acto de obedecer, ese mandato de obedecer, para la mujer despierta rebeldía. Mientras que ella quiere ser amada, el hombre no ama de manera natural, hay que mandarle amar, hay un mandato bíblico, ama a tu esposa. Mientras que ella quiere ser valorada, él no la va a valorar hasta que sea respetado. Mientras que ella quiere sentirse segura, debe entender que el hombre tiene muchas inseguridades. Mientras que él quiere sentirse apoyado, ella no lo apoyará hasta que se sienta amada. Así de incongruentes somos las parejas. Por eso es necesario que Cristo intervenga, que Cristo, por medio de su santo espíritu, una a los matrimonios. Por eso es tan importante la bendición de Dios del matrimonio. Esa es la gran diferencia entre un matrimonio y personas que aún no están casadas y deciden convivir, que hoy en día es muy común. El segundo principio es, verso 9, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No importa si nosotros pensamos en que nada debe haber, no hay ningún motivo válido para el divorcio, como aquellas personas que piensan que sí, pueden divorciarse por X motivo, por cualquier otro motivo. Cualquiera de las personas, cualquiera de los dos lados, por así decirlo, deben entender que el plan de Dios es este, no divorcio. El plan original de Dios, en el plan original de Dios no está el divorcio. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Dios construyó una casa, que es hogar, matrimonio, y en esa casa no hay una puerta llamada divorcio. En su plan, en sus deseos, en su plan original, el divorcio no forma parte. Tristemente, cuando algunos se casan, cuando algunas personas entran al matrimonio, vienen con su puerta en la mano a decir, aquí en este hogar le falta una puerta, y la colocan. Si es que no funciona esto, yo me separo. Y eso lo vemos, tristemente, desde antes del matrimonio, porque vemos algunas parejas donde intentan tener una relación, un enamoramiento, y cuando no funcionan las cosas, se separan. Puede que ahí se estén conociendo, obviamente no tienen la bendición de Dios, puede funcionar o no funcionar, pero el propósito es que, o el punto es que, no entran con la mentalidad de decir, con él o con ella, hasta la muerte. Lo que empieza ahora, acaba con mi muerte. Lamentablemente, ese pensamiento, no llega al matrimonio, en muchos matrimonios. Dicen, si hay una incompatibilidad de caracteres, me divorcio. Si esto no funciona, y por más que me esfuerce, y no funciona, me divorcio. Si es que hay problemas económicos, me divorcio. Si es que la familia se mete, y yo no pensé que iba a ser así, mi suegra, mi suegra, o tal persona, me divorcio. Eso es triste. Porque eso va en contra del principio bíblico, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El otro principio en el matrimonio, es el siguiente. Verso 5, Correspondiendo a Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. La opción del divorcio, la opción del separarse, es a causa del pecado. Es a causa del pecado. Si hay divorcio, es o bien por el pecado de ambos, o por el pecado de uno de los cónyuges. Porque no forma parte del plan original de Dios. Así que si hay un divorcio, si hay una separación, es porque hemos obrado mal. Es porque no hemos cumplido con el propósito del matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito principal, ser felices, para nada. El propósito principal del matrimonio, es la santificación. Por eso se manda al hombre, amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, para santificarla. Efesios capítulo 5. Así que, si pasan 5 años, 10 años, 15 años, y la esposa es más santificada por estar casada, gloria a Dios. Pero tristemente, muchas esposas son más santificadas, a pesar de estar casadas, no por estar casadas. Así que, hermano querido, como esposo te lo digo, nuestra función, es santificar a nuestras esposas, por medio del amor que Cristo tuvo a la iglesia, con ese mismo amor que debemos nosotros amarla, para que sean santificadas. Es un mandato grande. Muchas mujeres pueden decir, a nosotros nos ha dado la parte más difícil, que es someternos a estos hombres. Pero el mandato de amar como Cristo nos ama, es también muy difícil. Por eso la necesidad de que el Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de los cónyuges, renovando nuestras mentes, cambiando nuestros sentimientos, obrando de tal manera, que ya no sea lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere. Y aquí está lo que Cristo quiere para el matrimonio. Verso 10 nos dice, que los discípulos en casa, le volvían a preguntar, es como si dijeran, Señor, un momento, no entendimos nada. No entendimos nada de lo que dijiste. Explícanos de nuevo, por favor. Y el Señor les dice, muy bien, aquí va la aplicación. Ya expliqué el fundamento, ya puse las bases del matrimonio, ahora entiendan esto. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mateo capítulo 19, volvamos a este pasaje porque hay que interpretar la Biblia, la luz de la Biblia. Mateo capítulo 19, aclara un poco esto. Capítulo 19, verso 9, dice, Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí hay una cláusula, salvo por causa de fornicación, de adulterio, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí está dando esta salvedad. Dice, si en el matrimonio hay adulterio y el adultero, el que comete adulterio, no quiere arrepentirse, pueden divorciarse. Pero ojo, el plan, el propósito, el ideal de Dios es restaurar el matrimonio. No está diciendo, espera un adulterio para que te safes de aquí. No. Si hay, si llegara a haber adulterio, pueden divorciarse y puede haber más adelante otras opciones. Pero tristemente, en muchos casos, esas opciones las están considerando dentro del matrimonio. Por eso quieren el divorcio. Por eso incluso no quieren casarse algunos. En el mundo vemos esas opciones. El convivir, el no querer casarse, porque ¿qué pasa si más adelante hay una mejor opción? Esto es triste. Esto es triste, hermanos. Es como si Cristo estuviera diciendo, yo escojo a mi novia, la iglesia, pero si más adelante encuentro una mejor iglesia, dejo esta otra iglesia. Eso es ilógico, eso es ridículo. Busquemos restaurar los matrimonios. Hermano querido, hermana querida, si su matrimonio no está andando bien, busquen consejería pastoral. No pretendan arreglarlo por sí solos. Dos personas lastimadas, heridas, caídas, no tienen la fortaleza, la capacidad de ministrarse de sí solos. Por eso el Señor ha puesto pastores dentro de su congregación, dentro de su iglesia. Si hay casos que están pasando, matrimonios donde ha habido adulterio, engaño, infidelidad, por favor, hermano querido, busquen apoyo a los pastores. Busquemos siempre estar pastoreados. Esto no se puede trabajar solo. Las tasas de divorcio cada vez crecen más y más y los principales motivos son la infidelidad. Ahora bien, puede decir, pero hermano, yo no soy casado, yo soy soltero, o mi matrimonio está bien, no estamos al borde del divorcio, no hay infidelidades. No olvidemos que el matrimonio es una analogía de qué, de la unión entre Cristo y su iglesia. Así que, en primer lugar, si es que nuestro matrimonio está bien, no hay tentaciones de divorcio, no hay probabilidades de divorcio porque estamos bien, que sea para la gloria de Dios. Porque recuerden, el unilo en una sola carne es obra de Cristo, del Espíritu Santo, haciendo su perfecta obra en cada uno de nosotros que somos pecadores. Y si eres soltero o eres soltera, pues recuerda quién es Cristo y cómo te ama, cómo nos ama, con un amor infinito, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de haber muchas veces de no querer nada del Señor, a pesar de que muchas veces nos vamos tras ídolos, el Señor sigue siendo fiel con nosotros, el Señor nos sigue rodeando con sus brazos de amor y decide no dejarnos, no abandonarnos, sino que pone su sello en nosotros que es su Santo Espíritu para santificarnos, para su gloria. Terminemos alabando al Señor, adorando al Señor por cuán grande es Él. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor, porque en medio de esta sociedad donde a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, nosotros Señor tenemos a tu Santo Espíritu, necesitamos de tu Santo Espíritu para poder discernir tu voluntad, para poder conocer tu voluntad y para poder aplicar tu voluntad en nuestras vidas. por favor Padre Santo, cada matrimonio está en tus manos, ayúdanos a los esposos, ayuda a las esposas a poder actuar conforme tú deseas Señor, no conforme a lo que dicen los gobiernos, las ideologías que se puedan levantar, lo que dice nuestra carne, lo que dice el enemigo, ayúdanos a centrarnos en lo que dice tu palabra Señor. Sean matrimonios nuevos o ya por muchos años estén por casarse o aún no, ayúdanos a entender esa verdadera unión, el verdadero significado del matrimonio y la realidad de esta analogía que es nuestra unión contigo Señor, de cuán fiel eres, de cuán amoroso eres, de cuán bondadoso eres Padre Santo, que a pesar de cómo somos tú nos sigues amando. Gracias Padre, muchas gracias por tan grande amor, tus misericordias son nuevas cada mañana Señor, y por eso te alabamos y te adoramos, en el bendito y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bendiciones, hermanos. y amén y amén y amén y amén y amén y amén. Gracias. Gracias. Gracias.